Bien chicos, en el video anterior habíamos estado hablando del análisis de una idea enfocada a los factores comerciales. En esta oportunidad vamos a hablar de ese mismo análisis de las ideas pero como tal enfocadas al producto. Comencemos. Bien, el análisis de una idea de negocio, al analizar esta idea con objetivos estructurales del producto tales como factor innovador y valor agregado, podemos decir que por factor innovador entendemos que es un producto, servicio o proceso que se caracteriza por ser algo nuevo o perfeccionado y que claramente me va a generar competitividad y adelantarme a la competencia e ir un paso más allá de esta competencia. Como valor agregado entendemos que es una creación o mejora que una empresa implementa ya sea a un servicio o producto, con la finalidad claramente de atraer más clientes y ser más competitivo a nivel comercial. Bien, en los objetivos estructurales de este producto podemos decir que la competencia directa e indirecta son estas empresas que ofrecen claramente productos iguales a otra o que producen bienes sustituidos. En cuanto a las pruebas técnicas y comerciales podemos decir que a través de esta se da la creación claramente de nuevos y mejorados servicios. Cuando analizamos el producto, para analizar este producto y realizar un buen análisis del mismo, podemos comenzar analizando el mercado al cual queremos ofrecer nuestro producto. Esta investigación nos lleva a claramente identificar y saber los siguientes aspectos. Público objetivo, aquí tendremos que definir a quienes nos queremos dirigir. Debemos definir a qué tipo de público está dirigido este servicio, bien o producto el cual tiene nuestra organización. Por otra parte, conocer las necesidades actuales del mercado y el público objetivo. También conocer el grado de satisfacción de este público con los actuales competidores de nuestro negocio. Y por último, ya cuánto estarían dispuestos a pagar por nuestro producto. Todos estos aspectos yo los tengo que tener claro al momento de llevar a cabo mi proyecto y esa idea de negocio que tengo inicialmente. El tipo de público dirigido, cuál es el objetivo o cuál es ese servicio, bien o producto que voy a ofrecer. Y cuánto importante, cuánto están dispuestos a pagar estas personas, mis clientes, o sea, el tipo de público que está dirigido a mi negocio por el servicio, bien o producto que yo voy a ofrecerles. Bien, con esta investigación también podemos averiguar cuántos clientes estarían dispuestos a pagar un precio mayor que el de nuestra competencia, a cambio de aportarles un valor agregado de los que actualmente carece el mercado, que nosotros previamente identificamos y les estamos dando ese valor a nuestra organización. Este procedimiento de análisis se puede dividir en tres partes. Bien, entender las condiciones del mercado objetivo, lo que se hace en este nivel de análisis es estudiar esas características del mercado, conocer el tamaño, los clientes y conocer claramente a la competencia, el tamaño de la competencia, conocer la competencia, el producto de la competencia y los clientes de la competencia, etcétera, etcétera. Por segunda parte tenemos una vez que conocemos el mercado objetivo, es hora de identificar las oportunidades que éste nos ofrecerse. Entonces, con este análisis obtendremos una información específica acerca de los problemas potenciales u oportunidades en el mercado objetivo. Esto incluye claramente información sobre el crecimiento de tendencias actuales, futuras, factores externos y demás información sobre nuestros competidores, que es pues la finalidad de realizar el ejercicio. Y por tercero, llegados a este punto desarrollaremos la estrategia a seguir para entrar en el mercado objetivo. Esta fase de la investigación de mercado nos ayudará a encontrar la mejora de oportunidades. Posterior a ello, entender este contexto y conocer las opciones que se encuentran disponibles y así podremos crear una estrategia que nos distinga de la competencia y nos permita ir un poco más allá de ésta, a diferenciarnos de la competencia. Bien, de forma genérica podemos responder a las siguientes preguntas para hacer un análisis de producto. Primero, estudio y identificación de nuestro público, quiénes son nuestros clientes objetivos, cuál es su principal problema en relación al mercado objetivo, cuáles de sus necesidades pueden ser cubiertas por nuestro producto, ¿sí? Y como segundo, quiénes son mis competidores en este mercado donde yo me voy a mover con ese producto o servicio que voy a ofrecer, ¿sí? Lo que hacemos aquí es un análisis de nuestros competidores para saber cómo les va y observar sus puntos fuertes y débiles. Después de haber estudiado estos aspectos podemos ver las necesidades actuales del mercado. Esto es si existe margen para entrar claramente a ese mercado. La respuesta a estas preguntas nos ayudarán a conocer mejor el mercado y a cómo enfocar básicamente nuestro producto para que sea del agrado de nuestros clientes. Bien, chicos, los invito a ver el siguiente video para continuar en este análisis de ideas. Gracias. Hasta pronto.